Bien, e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? El e-commerce es el comercio electrónico. El turismo va a encabezar el ranking de compras por internet. Sí, la mayoría de turistas hacen compras por internet. Yo soy uno de ellos. Así es. Si voy a hacer turismo, igualito. Bueno, todo es WhatsApp. Entonces, por aquí, señores, esto. Me mandan la cuenta. Muy bien pagado. Mándame mi recibo. Listo. Acá está. Quedamos. Así. Entonces, ahora todo es por WhatsApp. Antes se hacía todo por página web. Bien. La evolución del marketing tradicional con el cyber marketing. Es la verdad. ¿Cómo evoluciona eso? Desde el punto de vista de la investigación. En este caso, ahora se hacen encuestas a grupos de noticias. Investigamos a dichos grupos y de la forma en cómo ellos van a interactuar. En esas, en esas interacciones, comentarios y todas sus opiniones que dan, me sirve a mí de información. Yo he visto, por ejemplo, a ver, quiero hospedarme, no sé, en el hotel de embajadores allá en San Bartolo. Perfecto. De verdad. Me gustaría ir. Perfecto. Sin embargo, puedo desconfiar. Si yo ingreso a la página, a ese hotel, de repente en Facebook, ahí y de ahí voy a ver varios comentarios. Ah, perfecto. Veo que comentan muy bien. Entonces, de esa manera, puedo dar fe de que los grupos de noticias o los grupos que están comentando me dan la garantía. Bueno, se dan cuenta. Así es. Otra, que la publicidad de gráfica o audiovisual a páginas web y correo electrónico. Cierto. Debido a que se creó ya las redes sociales, la publicidad gráfica o audiovisual más se va a observar en esas páginas web y correo electrónico. Ahora, por ejemplo, no solamente es foto. Puedo hacer un video pequeño de todo el servicio que se brinda en un hotel o de un lugar turístico o de un circuito o de una agencia de viajes y luego lo subo ahí, algo pequeñito nomás, en mi Facebook o en las redes sociales. Y la gente puede observarlo, ¿no? Por esa razón, ahora estas informaciones se vuelven más dinámicas. Esa es la gran ventaja. Otra, la atención al cliente de horario comercial es completa. Eso es cierto, ¿ya? Es completa. En el e-commerce hay que ver eso. Yo puedo tenerlo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Sin embargo, yo puedo tenerlo abierto todo el día. En sí lo puedo tener abierto las, por eso ponen, ¿no? Abierto las veinticuatro horas. Y de verdad, a veces yo tengo clientes que me piden hasta la una de la mañana información. Se dan cuenta. Me piden información a esa hora. Otro. Cuatro. Ventas de personal o telefónica a videoconferencia. Lo que estamos haciendo es justamente eso, la videoconferencia. Cuando hacemos ahora este, de esta manera telefónica, hacemos la videoconferencia y es mucho mejor. Conocemos en algo a la persona. Así es. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ventajas de la internet. En el caso del e-commerce. Una de las grandes ventajas que nos va a dar el e-commerce es la información. Como les dije, la información ahora va a ser más didáctica. Esa es una gran ventaja. Que me ayuda a generarme la confianza sobre esa información que obtengo. Otra es la comodidad. Me voy a sentir cómodo cuando veo las páginas y también las fotografías de las personas que han solicitado dicho servicio. Me siento cómodo por ello. Luego, automáticamente voy a ver los precios. Así es. Después voy a ver los autoservicios. Y también voy a ver la oferta de promociones sin anuncios públicos que provoquen una guerra de precios. Es la verdad. Por esa razón, he ahí la forma en cómo el e-commerce se da. ¿Ya? Miren, este es un ejemplo. Miren, este es un ejemplo. El lugar. Y ahí está. Y puedo ver otros, ¿eh? Ahí está Antioquía, ¿eh? Ahí está. ¿Ve? Lunahuana. Ahí está, ¿eh? 69 soles. Bien. Churín, ¿ve? Ahí está. 85 baños. Listo. Paracasica. Ahí está, ¿ve? 110 soles. Uy, ha bajado. Una vez me fui con 150. Y todavía tres lugares. Paracasica y Chincha, ¿eh? ¿Eh? Se dan cuenta. Esto es lo que se genera, como les digo, ¿no? Por medio del e-commerce. ¿Ve? Esto es una gran ventaja hoy en día, que a través de los medios de comunicación, como estos, nos van a ayudar y mucho a obtener informaciones con respecto a los destinos turísticos y las empresas que van a brindar siempre, ¿no? Esta información correspondiente. ¿Ya? A fiel. Bien. ¿Preguntas, dudas? Bien. Vamos con el principio, los principios del marketing electrónico. Aquí vamos a crear y gestionar las bases de datos de los clientes. ¿Qué significa esto? A medida que nosotros vamos, este, atendiendo a los clientes, es importante tener los datos de estos clientes. Por ejemplo, ¿no? Cuando voy a viajar, opto por una agencia, me piden. Primero me dicen su DNI. Tengo que escanear mi DNI y enviarlo. Se encuentran. Ya. Si fuera mi familia, o sea, si es que tuviera mi familia, me pedirían, por ejemplo, y voy con ellos, me piden, pues, el DNI de mi esposa, en este caso, y también me pedirían el de mi hijo, ¿no? También se puede hacer eso. ¿Ya? Ahora los niños tienen DNI. Y por ese motivo, también. Y con eso ya tengo los, ya tienen mis datos. Claro, no datos confidenciales. Por ejemplo, este número de cuenta del banco, todas esas cosas. No. Pero tienes el DNI. Tienes el lugar donde vives. Tienes mi celular. Entonces, se genera esa base de datos. ¿Eh? Así es. Por esa razón, ahí se gestiona. Después se hacen múltiples usos, como la investigación, la información, foros, debate, capacitación, venta, subasta, entre otras más, etc. Y luego, la accesibilidad y respuesta rápida. ¿Eh? Aquí un claro ejemplo, ¿no? Esto sí lo puedo notar. Por ejemplo, en mi WhatsApp. Acá está. Acá está. Miren ustedes. Este es un grupo del WhatsApp. Una vez fui con esta empresa, ¿ya? Aquí está. A ver. Aventuras Limeñas, que son caminatas históricas. Y fui hacia Coayo. ¿Ya? Solicité los servicios, justamente con unas amigas que tenía. Y, obvio, se quedaron con mi número. Pero miren. Todos los... Cada fin de semana me llega a estas informaciones. ¿Eh? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Acá lo vamos a sombrear. Esas de ahí. Últimos cinco cupos, planes, ¿no? El señor, o sea, el que me llamó, al que yo lo solicité, no me llama ni me trata de vender. Solo lo que está haciendo es informarme. Nada más. Esa es la diferencia. Malo sería que él, a cada rato, oye, tengo cinco cupos, ¿no te animas? No, por lamento no. Ah, ya. Otro día. Oye, tengo otro. O sea, cada rato. Eso sí es hostigar al cliente. Acá solamente informa. Y así debería ser. El mal vendedor es aquel que te insiste. Eso es lo que yo reniego de esos vendedores. Te insisten. Cuando te insisten, por más que a ti te gustaría ir y pudieras, pero cuando son tan insistentes, una cosa es la exigencia, otra cosa es la insistencia. No voy. Preferible, ¿no? O me voy con otra empresa. No me gusta que me insista. Me siento como si fuera un títere y me están obligando. No me gusta. En cambio, él no. Él te informa y listo. Miren, si se dan cuenta, no tengo ni siquiera conversaciones ahí con los chatas. Solamente informa y ya. Lo veo un rato. Ah, sí, informe de él. Listo. Si de repente ahora sí. Ah, tengo ganas de ir a ver qué hay, qué novedades. Ah, ya. Entonces voy. Solicito sus servicios. ¿Ve? Así debería ser. Ese es un buen, este, una buena agencia. ¿Ve? Por esa razón. Bien. Esa es parte de los e-commerce. ¿Preguntas? Bien. Por eso. Sí. Disculpe. A la hora de cuando me mandan esos mensajes de publicidad. Eh, sé que a veces es tedioso, pero en este caso, eh, también hay ese tipo de clientes los cuales no les gusta leer. Ah, sí. Entonces, ¿cómo? Y, 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 por ejemplo, le llega un mensaje, ¿no? Pero tampoco lo hace caso porque, o sea, hay, es, este grupo, hay ese grupito de clientes que no les juzguen las empresas y, este, ignoven y hagan un video más. Cosa de que va entreteniéndolos, incluso va teniendo vistas también en YouTube. Ok. Ya, ok. Está bien. Se entiende. Se entiende porque hay gente que no lee, pero también sabe qué sucede. Los textos a veces cuando son extensos aburren. Pero si los textos son cortos, precisos, da ganas de leer. Así es. ¿Por qué, por qué creen que la gente lee más los memes que un libro de texto? O sea, un texto ahí, de libro. ¿Por qué baja la venta de los periódicos? La gente ya no lee. Y ahora, los periódicos, la mayoría ahora son electrónicos. Entonces, la gente lee de manera electrónica lo más breve posible, lo más rápido. Y ya dejaron de leer detalles y muchas cosas. Por eso es que hay chicos ahora hasta que se declaran de manera rápida, espontánea, por WhatsApp, de dos, tres palabras, ya, ya está. ¿No? Y las chicas también dicen, ¡ay, qué lindo habla! ¡Qué lindo! No es como en mis épocas. Ahí sí tenías que saber hablar hacia la chica. Bien. ¿Se dan cuenta? Eso también sucede. Por eso, eso depende de la extensión que tenga. Hay que ser lo más breve posible. Para eso tienen que estudiar redacción publicitaria. Es decir, lo necesario nada más para convencer. Y se redacta en tres, cuatro palabras, listo, lo que vaya de acuerdo a la mente del consumidor. Bien. Seguimos. Recomendaciones. Cuando vas a aplicar el e-commerce. Primero, define el objetivo. Es decir, el destinatario. Turista. Intermediario. Local o extranjero. Y también el contenido. Tu objetivo tiene que ser el punto de partida para poder informar sobre el resto. Actualízate. No hay nada mejor que tener una actualización de todas tus páginas, de tus redes sociales. Siempre estar actualizado. Después, tengo una rápida respuesta hacia los clientes. ¿Ya? Después, podrías agregar ciertos valores. Por ejemplo, alojamientos o algunos traslados posibles. ¿Ya? Hay que ver también la optimización. Significa identificar los buscadores por título, frases claves, etiquetas de imágenes, entre otras más. ¿Ya? Luego, vamos a ver el ranking del buscador. Esos son los links más adecuados. Si yo, por ejemplo, quiero ir a... ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Chaclacayo. Antes de Chocica. Y busco ahí, hoteles en Chaclacayo. ¿Sí? Porque quiero disfrutar del solcito. Acá ya está haciendo frío. Listo. Y busco. Y al toque me van a salir toda una lista de hoteles. Esas listas de hoteles son las más ranqueadas. Es decir, aquellos hasta que inclusive pagan publicidad en las redes sociales, es decir, Facebook o la Internet, para que ellos salgan como primera opción. Ah, ya, entonces, eso sirve también como gancho. Yo veo ahí, ah, mira estos hoteles, cuánto te están, cuánto es el precio de los alojamientos. Entonces, perfecto. Entonces, de esa manera, yo ya sé cuánto puedo pagar por dichos alojamientos cerca del mismo Chaclacayo. Chaclacayo, ¿Ve? Así es. Esos son los rankings, el ranking del buscador, los links que son adecuados. Otro es el equilibrio entre el texto y la imagen. A la gente, ahí está tu respuesta. Hoy en día buscan más imágenes que texto. Les convencen más las imágenes. Hay un dicho que dice, vale más una imagen que mil palabras juntas. ¿Ve? Por eso, yo puedo poner la imagen y poco texto y listo. Con eso, basta. Se dan cuenta. En vez de estar hablando demasiado, en vez de estar escribiendo mucho, imagen, texto. Pero un texto cortísimo. Nada más. Bien, ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver el contenido mínimo de una página web. En primer lugar, tener en cuenta la información de la empresa. ¿Cómo es tu empresa? Por esa razón, ahí viene el somos. Somos una empresa dedicada a la atención de turistas, etc. Somos una empresa que se dedica al alojamiento de turistas, ¿no? Somos una agencia de viajes que se dedica a trasladar a los turistas a los diferentes destinos de la zona norte, centro y sur de Lima. Ejemplo. Entonces, hay que tener esa información de la empresa. Después hay que tener los productos. ¿Qué significa esto? Los paquetes turísticos. ¿Qué paquetes estoy vendiendo? Ese es mi producto. ¿Ya? Después, el FAQ. FAQ es una especie de ranking, ¿no? De las preguntas frecuentes y respuestas en las cuales vamos a hacer una interacción. Qué preguntas frecuentes nos hacen y qué respuestas les damos, ¿no? Por esa razón, copiamos ya las mismas respuestas que le hemos dado a otro cliente y para otro cliente que está pidiendo. Esas son las preguntas frecuentes y respuestas. Después vamos a ver la reserva online. ¿Qué significa? Hay que reservarlo por internet. Se puede hacer eso. Hacer reservas. Un ejemplo claro es lo que viene haciendo el complejo Huampaní. Es un lugar bien bonito, cerca de la entrada de Chaclacay. Y de esa manera tú puedes reservar tu entrada. A la vez, si tú deseas, te puedes quedar. También reservas tu hospedaje. Pero basta que reserves el hospedaje y ya gozas de todos los servicios que tiene en la zona de Huampaní. Esa es la reserva. ¿Ve? De ahí vienen las sugerencias online. Y encuestas. Eso también va a ser muy importante. ¿Qué sugerencias hay? ¿Qué encuestas vamos a desarrollar? Y por último, vamos a ver las novedades. ¿Con qué novedades vamos a contar? Es muy importante que tengamos cada vez más novedades. Cosas nuevas. Innovaciones. Servicios. Que sean nuevos para el cliente. Si el cliente es constante, es decir, un cliente fiel, necesito que este cliente viva experiencias nuevas a través de mi servicio. Por eso, las novedades van a estar al 100% con respecto a mis clientes. Que cada vez que venga, viva una experiencia nueva. ¿Ya? Bien, espero que esto les haya servido de información. Gracias. Gracias. Gracias.